¿Cómo lavar la ropa con vinagre? Cuando piensa en lavar la ropa, es normal que el vinagre no sea un producto que te venga a la cabeza. Pero debes saber que sí, es un remedio seguro y natural para limpiar las prendas y eliminar muchas de las manchas difíciles que hay en ella. Si lo agrega a los ciclos de lavado, conseguirá quitar los restos de jabón y componentes químicos que se acumulan en las prendas, logrando que sus colores se mantengan perfectos por más tiempo y evitando también la electricidad estática. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Necesitará 1. Vinagre blanco 2. Agua 3. Cepillo de celda suave 4. Y por supuesto, tu ropa sucia Pasos a seguir 1. Si entre el cubo de la ropa sucia te encuentras con prenda manchada de chocolate, jalea, mermelada, fruta, vino, café, té o desodorante, puedes tratar de reducir la mancha de estos productos con vinagre. Con vinagre blanco 5. Solo tendrás que verter un poco de vinagre directamente sobre la mancha y dejar que actúen durante 10 minutos antes de lavar la prenda como lo hace habitualmente. 2. Para que tu ropa nueva quede completamente libre de cualquier componente químico, nada mejor que poner la prenda en remojo con una solución de agua y vinagre blanco durante una hora antes de lavarla. 3. Llena un recipiente con agua y vierte media taza de vinagre. Remueve y deja la ropa sumergida en ella durante 60 minutos como mínimo. 3. Si desea que tu ropa de color mantenga su intensidad y no pierda las tonalidades forma temprana, puede dejarla en remojo en un preparado de una taza de vinagre blanco y medio litro de agua durante 10 minutos. 4. Pasado este tiempo, lava la prenda como de costumbre y listo. 4. Con el tiempo, las toallas van perdiendo suavidad y están más áperas al tanto. 5. Un buen remedio escasero para devolverle la esponjosidad es realizar un ciclo de lavado con agua fría con detergente y añadir en el cafetín también un poco de vinagre blanco. 5. Añadir media taza de vinagre en el último ciclo de lavado es también una buena opción para evitar que la prenda quede impregnada por pelusa y pelo de mascota. 6. Además, esta acción evitará que la ropa quede con electricidad estática. 6. Agrega dos tazas de vinagre al final del ciclo de lavado cuando la sábana y la manta ya se estén enjuagando y logrará eliminar todos los restos de jabón que se hayan acumulado en ella. El resultado será una ropa de cama mucho más suave. 7. El vinagre sirve además para favorecer la limpieza de la lavadora. Te recomendamos añadirle una taza de este en la máquina cuando esté vacía y ejecutarlo a través de un ciclo normal de lavado una vez al mes. Con ello, se eliminará todos los residuos de jabón que se hayan acumulado en la lavadora. Consejo 1. Remojar la ropa en partes iguales de vinagre y agua. Esto le ayudará a eliminar cualquier mal olor. 2. Si te estás preguntando cómo quitar el mojo de la ropa, los pretratamientos con vinagre antes de lavar es la respuesta. .